Mamá, hoy veremos al Papa. Es lo que muchos hijos dicen a sus padres cada miércoles antes de participar en la audiencia general. Entre los miles de peregrinos que llegan con viajes organizados también hay muchas familias que hacen las maletas para que sus hijos vean al Papa. Manuel y Verónica viajaron desde México con dos de sus ocho hijos, junto a más familiares. Para ellos es muy importante que los pequeños escuchen el mensaje del Papa Francisco. Mucha de la solución de los problemas que vivimos hoy en nuestro país y en todo el mundo, la solución está justamente en renovar nuestra fe, en volver al origen, en volver a lo primero, que es el amor a Jesucristo. Y ese ha sido el mensaje del Papa el día de hoy también. Toda la paz que queremos conseguir para todo el mundo tiene que nacer de todas las familias y la familia que reza unida permanece unida. Lo que más me llamó la atención fue que el Papa es muy feliz. También es muy padre ver a todos conviviendo para ver al Papa. Para no perderse entre la multitud, las familias tienen sus trucos como llevar todos un pañuelo del mismo color o usar la misma gorra. Esta familia argentina de La Plata dice que traer a los hijos a Roma les hace experimentar la universalidad de la Iglesia. Para que vean lo que es parte de la Iglesia, que no es solamente la parroquia donde vamos habitualmente y donde ellos concurren también o el colegio, sino también que vean que la Iglesia es universal. Es la tercera vez que estamos en Roma. Primero vinimos de casados, después ella de bebé y ahora estamos los cuatro, así que es muy importante para nosotros estar hoy acá y poder volver, ¿no? Por supuesto. Incluso no importa que sean muy pequeños. Esta niña aún no se suelta de la mano de su padre para caminar, pero ha podido saludar en persona al Papa en el Papamóvil. Si la vida comienza en la familia, también la transmisión de la fe. Por eso, muchos padres traen a sus hijos a la Plaza de San Pedro para que puedan decir desde pequeños a sus amigos que ya han visto al Papa.